Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santo Si yo fuera, si yo fuera, si yo fuera Si yo fuera el mismo golpe El mismo golpe Me comunicara con Radical Total Fuego a la lata y la verni ¿Por aquí? Que tienen como un chismecito sabroso Se están quejando, no se está diciendo otra cosa, es de ahora mismo ¿Qué? Se están quejando de algo Y ellos dijeron en un momento Es mejor que hablemos en clave Porque nos están brechando ¿Cómo? Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? No, pero vamos a chequear Mmm, si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera el director de Teleantilla No fuera tan abusado ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Eso es lo que hacen sobre el dúo, Jochi ¿Qué? Se meten unos anuncios en el noticiario En la película, en la novela En toda la vaina Que coge un tercio de la pantalla Ah, de los cintillos Y cuando tú estás viendo la noticia Tapan los nombres de las personas que están hablando Mmm, Dios mío Atención, departamento de Teleantilla Buenas Pasó de cintillo a Franja ¿Qué? A lo buenas De una franja, Jochi Yo lo dije No, yo lo doy buenas Si me contó sumarlo de mala manera Buenas Buenas Buenas, parata, Jochi Dime Si yo fuera Si yo fuera la materialista Ajá ¿Qué? Me enterrara Recogiera mi bulto Está escrito Dame, dame todo Donde está Va a ser mi nombre Mmm El primo lo está ¿Cómo se dice? Lo está demandando Porque Según el primo de él Por él estarse juntando con Ale Ahora Él está en la medilla de investigación Para Para la ¿Cómo se llama esto? Para la droga Que supuestamente no están permitidas En la grande liga Ay, Dios mío Cuénteme, Correa Deme su versión Del caso de Ale Rodríguez Con la clínica que apareció A parte de que está enamorado en Santiago De una Joven apellido Ah, sí La vino a visitar el otro día Pero bonita la muchachita Se tiró en su avión privado Ah, tiró en su avión privado Mamacita Ale Rodríguez está Está catalogado de tramposo No de mal gusto Dios mío Él la ha pegado en todas Ok, ¿Cuál es la situación de Ale Rodríguez? La última clínica que apareció En el sur de Florida El año pasado Donde salió mencionado Gio González Ale Rodríguez Y otros dominicanos Fue una clínica que cerró Supuestamente Ale Rodríguez compró Todos los expedientes Donde aparecía su nombre Porque los gringos Anotan todo No es como aquí Que te mandan un mensajero Y no preguntan Y no le entrega Allá anotan todo Alexandre Manuel Rodríguez Eh, qué sé yo qué Entonces se dice Que él pagó mucho dinero Para comprar su expediente Y que no apareciera ahí Y entonces La oficina de la mayor libre Que está investigando El caso Tuvo que comprar Otro disco duro Para ver si estaba ahí Para evitar que se siga Porque ya el que tenía eso Lo que estaba haciendo negocio Con la información que tenía Sí, exacto Ya estoy cancelado Tú no estás haciendo No estás trabajando Nada más hacer negocio con esto El problema es que donde quiera Que hay un lío de esteroides Dale siempre Dios mío Entonces tú entiendes Que no va a jugar en esta temporada Es una lesión de cadera Ya su edad Un poquito complicado La idea era que él entrara en agosto Todos los 15 y los 30 Hay que pagar Obligado Dios mío Fue garantizado El contrato 117 millones Increíble Nintendo en su casa Buenas Se cae Buenas A lo buenas Si yo fuera Buenas Si yo fuera Ay, si yo fuera Si yo fuera Ay, caliente, caliente Que está el panel Si yo fuera Si yo fuera Al mundo de ti Mandar a callar Julio Clemente Habla mucha baba Dios mío Buenas Si yo fuera Si yo fuera Buenas Si yo fuera Si yo fuera Que mi ladenja Pia Le pidiera excusa A René Brea Que se la comió Mmm Dios mío Si yo fuera No entendi A lo buenas A lo buenas Si Yo fuera Buenas Si yo fuera Residente En casa De campo Vendería Eso Está caliente Yo vi una madre Que le dijo A una niña Mira, mija Ten close Y te juntas Con tigres Para donde viajes A la victoria Ni tigres De barrio Malos Como la cañita Capotillo Vaya Consuelo Ni casa De campo Pero pérate Pero ponme al día Porque yo ¿Y dónde estaba yo? ¿Qué ha pasado en casa? Cuidado ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Tú no supiste? No, pero dime Dime ahora ¿Cuándo fue? ¿Horita? El sábado Pero ¿Y qué pasó? No sé Una GP de un parqueo Encontraron Tres millones Decientos mil dólares Para comprar una droga Le mandaron el dinero En un yate Entonces lo que Llegaba la droga Fueron a una boda Ay, Dios mío ¿Qué sigo diciendo? Si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera Buenas Se cae Si yo fuera Si yo fuera Buenas Ay, si yo fuera Ay, si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera Buenas Si yo fuera Si yo fuera Y Dileña Taktuk Y Dileña Taktuk yo quisiera un divertido llevar a bebeto con sus modelos y la integraría ese sábado a las chicas divertidos y que tú le hicieras una entrevista bebeto sobre que sobre qué es lo que quiere comunicar su programa su público pero que lleve a sus modelos y que la pongan al lado de la de usted pero cuál es la idea pero una entrevista una personalidad como tú pero te entiendo hasta ellos pero la modelo para qué y cómo está o sea tú quieres que lleve las modelos de bebeto ya bebeto internacional buenas de japón mi hermano mi hermano de japón dios mío llamadas de boston llamadas de colorado llamadas del bronce llamadas de new jersey llamada de japón en el mismo golpe dígame hoy sino ahora salió un poquito del tema ahora que estaban hablando de ese asunto de voto ni esto en la vaina la para jorge que hay aquí con esta vaina de corea no es fácil hay que por cierto está fuerte mira el viernes más o menos cinco y media de la mañana tembló la tierra bien fuerte en la zona donde yo vivo y por terremoto normal pero en principio la gente estaba en para porque cuando hacen pruebas nucleares o cosas acercas suelen haber temblores fuertes también sí sí entiende lógicamente después se descartó automáticamente que fue eso por el principio la gente estaba contiene como se está en alerta por el asunto de corea en principio se pensó que pudiera hacer algo así porque se descartó y fue un terremoto normal entiendo la atención está bien fuerte cuando es bueno es bueno a la gente que tú le hagas la aclaración es francisco que dice un terremoto normal es que haya tiempo a la tierra cada rato verdad eso es como para nuestro de cada día mira aquí tembló de 6 grados 6.3 donde yo vivo exactamente tembló de 4 y pico y esta casa 8 y se remenió que yo dije ay mi madre porque yo me había sentido un temblor tan fuerte cerca porque el terremoto que pasó hace un tiempo fue muy lejos donde yo vivo pero este fue cerca donde yo vivo y fue bien fuerte o sea pero es algo que la gente lo toma normal entiendes aquí tenía mucho que no temblado pero es algo muy normal aquí en japón dios bien bueno que aquí realmente la atención está bien fuerte todas las ciudades grandes de japón tokyo o saca kioto tienen como se llama esta vaina en tinisiles si los alrededores de la ciudad también fue a la atención aquí realmente ya tú sabes que si no te llamo en par de semanas porque pasó un lío aquí bueno no 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 gracias a dios tú verás que no te va a pasar nada dios mío como va el mundo el mismo golpe golpe de hochi recuerda síguenos en twitter arroba el mismo golpe y arroba hochi santos